El 20 de julio, vive el evento más grande en la historia del fútbol mexicano. Los campeones de Liga MX y Copa MX. Univision Deportes presenta Supercopa Morelia vs. Puebla. Campeón de campeones. América vs. Santos. El 20 de julio, a partir de las 130 de la tarde, desde el Toyota Stadium en Frisco, Texas. Adquiere tus entradas ingresando a fcdalas.com o llamando al número 1-888-FC-D-GOL. ¡Gracias!